En todos los Estados Unidos ya tiene una perspectiva diferente en el Senado y tiene mucho más poder porque es el Senior Senator de la Florida. Pienso que este año puede ser que ya lo pasemos. Sí, y muchas personas se han quejado de que han, por ejemplo, sus tarifas de seguro de carro, como pertenece a un CIPCO de Hialeah con más índice de accidentes, pues la tarifa es muchísimo más alta. Bueno, los residentes de Miami Lakes pagan los seguros de carro más altos de los Estados Unidos, que es algo increíble lo que están pagando en este momento en la ciudad de Miami Lakes. Pero eso es algo que vamos a cambiar. Y bueno, ahora vamos a seguir con usted hablando de todo esto que pasa muy bueno en Miami Lakes del 4 de julio, también del Megamall. Y vamos a hablar con el abogado de inmigración, Nicolás Aguado. ¿Qué está pasando con este departamento de inmigración que tiene a todo el mundo desesperadamente asustado? Bueno, muchas de lo que estamos viendo son retóricas políticas, ¿verdad? Acordémonos que es un tema sumamente politizado. Estamos en un momento sumamente politizado, entonces hay cosas que hay que poner atención o no. Lo importante que siempre decimos, hablando generalmente, es que las leyes son las leyes, se tienen que respetar, políticas son políticas y se pueden ejecutar, es muy diferente. La realidad después del 4 de julio vendrán, ¿verdad? En las 10 ciudades principales, algunas son Chicago, Miami, Miami, Nueva York. O sea, vienen después del 4 de julio. Van a ser después del 4 de julio. Sin embargo, es una gran confusión de que piensan que unos fondos reciente aprobados por el Congreso, ¿verdad? Por la casa, de 46 mil millones, que era para la patrulla fronteriza. Y no, no es para patrullar, ni para hacer redada, ni mucho menos, sino es para razones humanitarias, para poderle brindar aquellas necesidades básicas a los niños y a todas las personas que están detenidas ahí en la frontera. Que son muchísimas. Porque están faltando, exacto. Entonces, necesitan camas, cepillos de dientes, jabón, lo básico. Y no hay recursos para tantas personas, para darles lo requerido. Están sufriendo por eso. Y esos son los recursos que se han pasado para brindarles apoyo, ¿verdad? A albergar a las personas, no para financiar las detenciones que vienen pronto, que ha anunciado el presidente Trump. Y, bueno, eso mismo, vamos a hablar más adelante de cómo enfrentar una situación de pronto con los agentes de ICE, que es un tema que hay que aclarar muchísimo y saber que, además de que se tienen derechos, también hay las leyes que uno debe respetar. De eso vamos a hablar más adelante. Y, abogados, ¿dónde nos podemos comunicar con usted y las redes sociales? Sí, claro. Estamos aquí, ubicados en la ciudad de Miami, Crawl Gables, la dirección es 250, Catalonia, Avenida, Suite 500. El número de oficinas es el 305-444-8886. Y en las redes sociales nos encuentra abajo Aguado, Immigration Firm. Excelente, abogados. Vamos a continuar con usted también hablando de qué pasa, como qué pasó hoy.